La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. La historia se hace viral en redes sociales. Medios nacionales e internacionales han retomado la explosiva revelación. Ponen el ojo en el tren y en el entramado internacional que involucra a China. Es un escándalo. El vocero de la presidencia y el ex abogado de MBS, Eduardo Sánchez, difunde en Twitter una nota informativa, sin logo oficial, que asegura que Angélica Rivera es la dueña de la casa. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal. Los periodistas leen el comunicado. Tienen claro que lo que quiere la presidencia es deslindar a Peña Nieto del evidente conflicto de interés.